Tutorial 4 Compresores 1 Hola y bienvenidos a los tutoriales de Estudio 4. En este vídeo veremos cuál es la función de los parámetros de la mayoría de los compresores. Un compresor es un efecto que procesa la señal de audio y que reduce la dinámica, es decir, que hace que las zonas grabadas más fuerte se aproximen a las zonas grabadas flojo. En un estudio de grabación, el 90% de los que gastamos son compresores descendentes. Reducen la dinámica descendiendo el pico alto y aproximándolo al más bajo. Parámetros Antes de empezar a ver algunos de los usos de un compresor, es necesario saber cómo funcionan y familiarizarse con su sonido. En casi todos los compresores descendentes encontraremos los mismos cinco parámetros. El ratio Marca la relación entre la señal de entrada y la señal de salida. Si tengo un ratio 2, necesitaré dos unidades entrando para que salga una, reduciendo la señal a la mitad. Si el ratio fuese 4, la señal se reduciría a la cuarta parte. Pero no acostumbramos a aplastar toda la señal, sino que solamente trabajamos cierta zona de picos altos. El parámetro que marca a partir de qué umbral va a ser comprimida la señal es el Zershold. La sonoridad de estos dos parámetros va muy relacionada con la pérdida de energía de las frecuencias más potentes de la señal procesada. A menudo son las frecuencias más graves y vamos perdiendo cuerpo cuanto mayor sea el ratio y el Zershold. Su fights ser unえて central que va a ser toughca o fiizje de la señal, sinias, sinia y los Mary algalenz, sinia y de tambión en prescribida. A menudo son los provoquios de la señal está en el alto temprisal. El precio de las frecuencias más potentes de violación y de las frecuencias más potentes de la señal. el release nos indica cuánto tiempo tarda el compresor en dejar de comprimir desde que deja de detectar dicho cerco este parámetro se puede calibrar de manera sencilla ya que se puede hacer con la vista el medidor de compresión debe moverse al ritmo de la señal ni demasiado lento ni demasiado rápido el cuarto parámetro sería el ataque al igual que el release es una medida de tiempo nos indica cuánto tiempo pasa desde que se detecta un cerco concreto hasta que empieza a funcionar el compresor es el parámetro más difícil de comprender ya que en función de la longitud de ataque utilizaré el compresor para realzar las colas y los ambientes como es el caso de una voz con poco ataque o justo para todo lo contrario como es el caso de una compresión con un ataque largo para un bajo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El trabajo sobre las macrodinámicas debe realizarse durante el proceso de edición. Esto ha sido todo. En sucesivos tutoriales explicaré cómo comprimir instrumentos concretos como un bajo, un bombo o una voz. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.